Hola, hoy estamos con José Piñera, quien fue arquitecto de la reforma radical de las pensiones en Chile y también es una persona que luchó mucho por la reconstrucción de la democracia en Chile. Quisiéramos comenzar preguntándole cómo se destruyó la democracia en Chile y, más específicamente, cómo en una sociedad relativamente educada es que Allende llega al poder. Mire, primero, muchas gracias por esta entrevista y muy contento de estar conversando con mis amigos de Ecuador. El drama de Chile es un drama de pobreza y subdesarrollo durante el siglo XX entero. Lo que pasa es que durante todo el siglo, Chile siguió una estrategia de desarrollo económico y social equivocada, con una enorme intervención del Estado en la sociedad, muy alejada de los mercados mundiales, muy proteccionista, lleno de regulaciones, de impuestos altos. Bueno, el resultado final, y eso lo sabemos hoy en día muy bien, es que los países crecen a paso de tortuga con ese tipo de estrategias. Por lo tanto, Chile creció en promedio durante décadas al 3% al año. Pero si a usted le resta que la población crecía al 2% al año, eso significa que el ingreso per cápita, el ingreso de cada chileno, crecía al 1% cada año. Y usted no puede resolver los problemas de pobreza, de salud, de educación, de desnutrición, cuando los países crecen al 1% cada año. Porque es como que su salario pase de 100 a 101. No es nada. Y después de 101 a 102 y un poquito más. Entonces, Chile fue gobernado por la derecha, el centro, la izquierda, pero nadie propuso cambiar la estrategia de desarrollo económico y social. Tenían diferencias en otras materias. Entonces, el país fue acumulando frustración, fue acumulando una brecha entre lo que los políticos ofrecieron en las elecciones. Les voy a resolver el problema, la pobreza, el desempleo, pero llegaba al poder. Y como no entendía que la libertad económica es la que produce crecimiento económico, una economía basada en la apertura al mundo con empresa privada y con un rol del gobierno para ayudar a los más pobres solamente, para regular los contratos, pero al final del día confiando en la capacidad de los individuos. Bueno, ningún gobierno chileno lo hizo. Entonces, después de haber probado con todas las alternativas, el año 70, solo un 36% de los chilenos votó por Allende. Lo que pasaba es que habían tres candidatos. Un demócrata cristiano, Allende, que era la izquierda, y un conservador, que sacó 35.6%. Entonces, la verdad es que la constitución chilena le dio al Congreso de Chile la posibilidad de elegir presidente a la primera mayoría, Allende, con 36%, o a la segunda mayoría, Alessandri, el conservador, con 35.6%. Y el Congreso chileno dijo, bueno, si bien por constitución podemos elegir a cualquiera de los dos, vamos a elegir al que sacó un poco más de voto para darle la oportunidad de que presente su fórmula. Ya que él dice que va a resolver los problemas de pobreza, de injusticia, veamos. Y así fue que Chile eligió a Allende. Pero al final lo que yo quiero enfatizar es que el problema venía de mucho antes y tiene raíces profundas en la pobreza, en la desesperación, y en que ningún gobierno de ningún color político había resuelto. Segundo, Allende obtiene solo 36% y un poco más. Tercero, Allende lo elige entonces el Congreso. Y lo elige con mucho temor, con mucha reticencia. El Congreso incluso le exige un cambio constitucional para garantizar las libertades básicas. O sea, el partido más grande en ese momento, la democracia cristiana, dice, vamos a votar por usted, señor Allende, pero no confiamos en usted, usted es un marxista. Así que usted me va a firmar lo que se llama un pacto de garantía. Que Allende firmó, pero que después le dijo a Régis Debré, un intelectual francés, que lo había firmado por razones tácticas, que no tenía ninguna intención de cumplir con ese pacto de garantía. Y así es que Allende comienza en Chile a ser un gobierno socialista, de izquierda, intervencionista, estatista, y se produce la gigantesca crisis económica, social y política de Chile. Dada la crisis en la que se encontraba el país, ¿de qué manera se removió Allende del poder? Como Allende comenzó a abusar de su poder, porque una cosa es ser elegido presidente, y otra cosa es que todo presidente está restringido por la constitución y la ley. Pero como Allende tenía el propósito, y lo había dicho abiertamente, de construir en Chile lo que él llamó un socialismo total, un socialismo científico. En el fondo, una sociedad comunista como la de Fidel Castro. Bueno, pero la constitución chilena no se lo permitía. Entonces Allende comenzó a través de múltiplos resquicios legales a violar las garantías constitucionales, la propiedad privada e incluso los derechos humanos. Comenzó a limitar el movimiento de la gente, comenzó a meter preso a gente de oposición, en fin, o sea, violó derechos humanos Allende, violó derechos de propiedad, violó derechos de libertad de expresión. Y esto, lo interesante es que no solamente lo puede decir una persona, sino que lo dijo el Congreso chileno. Porque a medida que la crisis aumentaba, el Congreso se reunió de nuevo, el mismo Congreso que lo había elegido a él presidente. Habían pasado ya dos años y medio, y en una declaración tremendamente importante, que ojalá todo ecuatoriano conociera, porque esto se aplica a muchos países de América Latina, desde ya, yo creo, a la Venezuela de Chávez. Pero en fin, el Congreso chileno el 22 de agosto de 1973 aprobó un acuerdo, la Cámara de Diputados, un acuerdo histórico, que comienza así, dice, nosotros la Cámara de Diputados, constatamos que el gobierno de Allende quiere imponer en Chile una dictadura comunista, un gobierno totalitario, y ha violado la constitución y las leyes de la siguiente manera, y hace un listado de 20 violaciones, incluso habla de tortura, habla de libertad de expresión, habla de que se quiere encerrar la frontera, o sea, hay 20 acusaciones directas al gobierno de Allende. Y ese acuerdo termina diciendo lo siguiente, que es muy grave, diciendo, llamamos a las Fuerzas Armadas, la Cámara de Diputados, a que ponga de inmediato término a esta situación. O sea, es la Cámara de Diputados chilena la que llama a las Fuerzas Armadas, en el fondo, a remover a Allende. No lo dice exactamente así, porque en América Latina siempre se usa cierta ambigüedad en el lenguaje, pero en el fondo, ¿por qué una Cámara de Diputados llama a las Fuerzas Armadas a poner inmediato término? Y la única manera que las Fuerzas Armadas ponen inmediato término a una situación es removiendo a la persona que está violando la constitución. Entonces, el hombre que destruyó la democracia en Chile no es un general, es, lamentablemente, Salvador Allende, que, habiendo sido elegido democráticamente, eso hay que reconocerlo, se transformó en un presidente ilegítimo porque violó la constitución y la ley. Si hay muchas personas que han sido elegidas democráticamente y se han transformado en dictadores, piensen solamente en el caso más grave del siglo XX, que fue Hitler. Hitler fue elegido democráticamente y ojalá el Congreso alemán, el Reichstag, hubiera aprobado una declaración como la que aprobó la Cámara de Diputados chileno y hubiera sacado a Hitler a los dos o tres años. Imagina usted cuánto cambiaría el mundo, cuánta gente estaría hoy viva si al democráticamente elegido Hitler se le hubiera removido porque el Congreso hubiera dicho, señor, usted se ha transformado en un tirano. Bueno, eso es lo que pasó en Chile. En Chile, Allende fue removido no porque hubiera un sentimiento antidemocrático, no porque hubiera un general caudillo, no porque hubiera una derecha golpista, nada de eso. Fue removido para evitar que un país cuya democracia había sido violada por Allende se transformara en un país comunista y pasáramos 50 años como Cuba está a punto de cumplir bajo una tiranía comunista. Esa es la remoción de Allende. Por eso es que muchas personas que somos profundamente demócratas estamos de acuerdo que Allende había que removerlo, tal como yo estoy de acuerdo que a Hitler había que removerlo y tal como yo estoy de acuerdo que cualquier presidente, aunque sea elegido, si viola la constitución y las leyes, él renuncia a su legitimidad política. Y eso es lo que lamentablemente, porque esto es un drama doloroso, no es que yo celebre que todo esto haya sucedido, pero Chile se salvó de ser un país comunista como Cuba debido a que la Cámara de Diputados aprobó esta resolución del 22 de agosto del 73 que está entera en mi sitio web, josepinera.com. Yo tengo el texto entero de esa declaración porque esa declaración jamás ha sido publicada en la prensa latinoamericana. Y es muy interesante, yo creo que los venezolanos, los ecuatorianos deberían leer esa declaración. Es una suerte de declaración contra la tiranía de un presidente elegido democráticamente pero que quiere transformarse en un dictador.